Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles El 29 de agosto, listos para llegar hasta sus hogares con una nueva propuesta en este día Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tercer congreso continental de teología latinoamericana y caribeña Que se va a celebrar a partir de mañana en El Salvador Temas interesantes relacionados a la vida de la iglesia católica A la vida de lo que la iglesia ha venido proponiendo en los últimos años Quiero contarles que en 1968 los obispos de América Latina se reunían en Medellín, Colombia Y son convocados y ellos emiten un documento que es un documento importante para la iglesia católica Y digamos para el mundo en general, el documento de Medellín Y en él se plantearon los obispos de América Latina muchas inquietudes después del Vaticano II Que fue un antes y un después, dicen algunos, de la vida de la iglesia católica Los obispos en América Latina emiten este documento Y centraliza mucho de su trabajo en el tema de los pobres Luego de 50 años, se ha celebrado, inclusive en el país también se ha celebrado La reunión de los obispos latinoamericanos en esa ocasión Y han revisado también qué ha pasado en 50 años Mañana inicia en el país, en la Universidad Centroamericana UCA Inicia este tercer congreso continental Y el tema, uno de los temas importantes es Los clamores de los pobres y de la tierra Interpelan los 50 años de la conferencia de Medellín De eso vamos a hablar esta mañana Y me acompaña ya en el estudio la coordinadora de la maestría de teología de la UCA Marta Sigmeister Está conmigo para poder platicar este tema Marta, gracias por venir con nosotros Muy buenos días, estoy encantado de estar a esta hora con usted Sí, muy contenta con la invitación No sé si me equivoqué en el don dato que di Pero es... No, exacto, exacto, así lo es Es más o menos lo que se va a vivir Bueno, yo quería comenzar preguntándole, Marta Esta actividad se desarrolla en el marco del documento de Medellín Se reúnen ustedes, los teólogos en el país Para poder hacer una reflexión sobre lo que ha pasado después de los 50 años Mire, fíjense, no solamente es una reunión de los teólogos Es fiel a la tradición que surge en Medellín de la iglesia latinoamericana Y el enterrarse, la iglesia no solamente son el quiero o son los teólogos Sino la iglesia es todo el pueblo de Dios Todos que tratamos de vivir al modo de Jesús Y por eso es abierto a todas las personas de las comunidades Viene gente de toda América Latina Vienen los grandes patriarcas de la teología latinoamericana para dar sus conferencias Por ejemplo, viene Leonardo Boff, entiendo Sí, muy bien, viene Leonardo Boff Va a hacer una intervención también Gustavo Gutiérrez Va a hablar el padre John Sobrino Quiero decir, tenemos los clásicos de la teología latinoamericana Y de la tradición que ha surgido en Medellín Pero también vienen los hijos y los nietos de ellos Viene la próxima generación, como por ejemplo María Clara Luchete Pingema de Río de Janeiro, de la PUC O va a venir Aquino Junior, un teólogo brasileño también Que es muy creativo en la tradición de la acuería Y también va a venir una tercera generación, teólogos jóvenes Que ahora son alrededor de los 25, 30 años Que es esta nueva generación que claramente trabaja en frente de nuevos desafíos Y por eso incluimos Perfecto, el evento es abierto entonces La gente puede asistir fácilmente a escuchar estas ponencias De los teólogos Yo quería plantearle, Marta En Medellín, hace 50 años Los obispos vienen bastante renovados Digamos, después del concilio Vaticano II Exactamente Los obispos se plantean ¿Qué va a pasar en América Latina? Y en América Latina se nos viene una de acontecimientos sociales Económicos, políticos Que van a marcar toda una era inclusive de mucha sangre en América Latina Los obispos desde 1968 Se van preparando para hacer una renovación Digamos, del pensamiento mismo de la iglesia Yo creo, hay que ver esto muy bien El segundo Vaticano Que había algunos años anterior El segundo, el concilio Vaticano II Comenzaba en 66 62 Y que observaba en 66 Participaron la primera vez Obispos de otros continentes La primera vez No fue un concilio exclusivamente europeo Pero todavía con un enfoque muy europeo Quiero decir La gran preocupación de estos años Fue la secularización progresiva en Europa El ateísmo creciendo Los no creyentes Y por eso la iglesia se daba cuenta Que después de bastantes años Desde el siglo XIX De definirse como En contra de la modernidad europea Se daba cuenta Que así no se puede seguir Fue un auto-encerramiento Un distanciamiento De los errores de la modernidad Como ha dicho el primer Vaticano Y ahora en el segundo Vaticano Con la famosa metáfora De Juan XXIII La iglesia se enteraba Basta Hay que abrir las ventanas Hay que abrirse al mundo No hay que separarnos del mundo En protesta y en contra Sino primero Hay que reconocer también Los logros de la modernidad La lucha por la justicia Y basta con este antagonismo Entre aquí Los movimientos socialistas Aquí la iglesia Hay que abrirse a todo eso Y entrar en un diálogo Pero una de las discusiones Perdón Marta Una de las discusiones principales Sobre esto Fue que la iglesia Estaba muy separada de la gente La iglesia vivía Exactamente En un mundo muy aparte de la gente Y eso fue Como uno de los grandes cuestionamientos Que hubo Exactamente Y por eso Frenar La secularización Progresiva Y acercarse a la gente Y al mundo Y servir a la gente Y al mundo Eso sí Todo eso es Vaticano II Pero el problema es Que Un tema Elemental Que ya Juan XXIII Ha anunciado Él hablaba la primera vez Juan XXIII De una iglesia pobre Al lado de los pobres Este lema del Papa Francisco También Pero ya Juan XXIII En los 60 Hablaba de eso Pero no fue retomado De los padres del concilio Eso fue en el tema En el trasfondo Y tenemos algunos textos Como Lumen Gentium VIII Donde sí Se visibiliza este tema Pero los obispos latinoamericanos Se sentían incómodos En el segundo Vaticano En este sentido Este tema No fue un tema De verdad Trabajado en el aula conciliar Por eso Ellos se reunieron Al lado del concilio Y desarrollaron Que lo llamamos El pacto de las catacumbas Y catacumbas Siempre es un poco Secreto Ellos desarrollaron Un texto precioso Que conocemos Como el pacto De las catacumbas Que se auto obligan Cuando vuelven A América Latina Van a realizar Esta iglesia Pobre Al lado de los pobres Se daban cuenta Que Las problemáticas europeas Y la problemática Latinoamericana Tienen mucho en común Basta con distanciarse De la gente Hay que acercarse Al mundo A la gente Pero al otro lado En América Latina El problema No es la secularización Como ha dicho El padre John Soprino Una vez El latinoamericano Es religioso Sin cura No puedes curarle De su religiosidad El europeo Puede ser muy ateo Secular Pero aquí en América Latina ¿Qué es nuestro tema Cuando nos acercamos A la gente De verdad La miseria De los muchos Y esta miseria Y esta pobreza Y este escándalo De la injusticia social Es el problema Latinoamericano Pasó por acá Un buen amigo Tuyo, Marta Frei Betto Estuvo con nosotros Hace algunos meses Y él nos Nos ilustraba En este tema Y dijo Que uno de los grandes problemas Que en esos tiempos Se enfrentó Y que Y que los teólogos Y la misma iglesia En En la jerarquía Visualizó Fue que A la gente La estaban empobreciendo No es que La gente Por si Era pobre Y que estaba bien Que fuera pobre Pero dijo Que los sistemas Económicos Los sistemas políticos Estaban empobreciendo A la gente Eso es el tema Y eso fue El despertar Decía Frei Betto De ese Ese clamor Digamos De los obispos Y de los teólogos En hacer un rumbo Diferente Sobre el pensamiento De la iglesia En América Latina Que pobreza No es una suerte No es el destino Por la voluntad De Dios La iglesia La pobreza Está provocada Producida Por personas Y por sujetos Por intereses Por grupos Por oligarchía Etcétera Vamos a hacer un corte Vamos a ir platicando De esto Me interesa conocer Cuáles son los énfasis Que se le ha dado A una Digamos Revisión De los 50 años De Medellín Tal vez nos ayudas A entender Marta Que plantea Medellín En esencia Y que Se ha cumplido Y que no se ha cumplido Si ese apego De la iglesia Algunos Nos quejamos A veces Que la iglesia Católica Ha vivido desencarnada En los últimos tiempos De la gente De los problemas De la gente Eso vamos a ir platicando Con nuestra invitada Marta Segmeikster Está conmigo Es la coordinadora Del programa De teología De la maestría De teología De la Universidad Centroamericana A partir de mañana La UCA Estará de fiesta Está programado El tercer congreso Continental De teología Latinoamericana Y caribeña Habrá una participación Importante De teólogos De América Latina Esos que Generaron controversia También En el mundo Religioso Vamos a hablar De eso Cuando regresemos Estamos de regreso En el encuentro Con Julio Villagrán Esta mañana De miércoles Ya está conmigo También el periódico Con Latino Relaciones con China Incentivan Efectos económicos Positivos Dice Luz Estrellas Rodríguez Nuestra buena amiga La ministra La ministra De economía Habla sobre el tema De China Y cosas interesantes El latino Hoy viene con Unas notas Importantes Y una de ellas Dice que Lula Conseguirá triunfo Avasallador En Brasil Según las encuestas Lula da Silva Preso todavía Se perfila Como ser el nuevo Presidente El Colatino Es un matutino Usted puede buscarlo En los centros De distribución De periódicos Y va a encontrar La propuesta De Colatino También quiero Anunciarles Que a partir de este día Estamos ya Transmitiendo En Facebook Live Para todos aquellos Amigos que han estado Pidiendo esta propuesta De que TVX Y que estos programas Puedan llegar a través Del Facebook Hoy Ya estamos Hemos amanecido Con el Facebook Live Para que ustedes Puedan disfrutar En cualquier parte del mundo Nuestros programas También estamos En nuestro streaming TVX.com.es Para que usted disfrute De nuestra programación Hoy es miércoles Estará En nuestro espacio De plataforma Eric Rivera Con una nueva propuesta Un tema de coyuntura Eric Rivera Es parte del equipo De los editores Que tenemos en el canal El día lunes El día martes El día miércoles Y el día viernes Y el día jueves Miradas de la UCA Para que usted Tampoco pueda Perderse Esa es la propuesta Que estamos haciendo Para ustedes Gracias a todos Aquellos amigos Que desde el extranjero Nos están escribiendo A los amigos Que desde Suecia De Canadá De Estados Unidos Nos escriben A diario En nuestros programas Gracias por estar En sintonía De TVX Y estos espacios De encuentro Con Julio Villagran Gracias por su apoyo Gracias por estarnos También haciendo Más suscriptores Cada día crecemos En suscriptores En nuestros canales En nuestros canales De YouTube Platicamos con Marta Seidmeister Ella es la coordinadora De la maestría De teología De la UCA Mañana comienza El tercer congreso Continental De la teología Latinoamericana En nuestro país Un evento Muy importante En el ámbito Religioso Hablamos de Medellín Hace 50 años Los obispos Que venían Del Vaticano II Se encerraron Dice Marta Y se fueron Y hicieron un documento De las catacumbas Ellos venían cuestionados De lo que estaba pasando En el mundo Católico El Vaticano II Nos dice La historia Cambia drásticamente La vida de la iglesia Pero los obispos Dicen Mire pongamos los pies En la tierra Vámonos para Nuestras tierras Y veamos que podemos pensar Algo así pensaron Los obispos Marta Exactamente 68 Es una fecha Muy cargada De muchos acontecimientos Fue un tiempo Muy denso La revolución estudiantil La guerra en Vietnam Fue un tiempo Muy denso Pero los obispos De vuelta De Roma A América Latina Se daban cuenta Cuando nosotros Aquí Abrimos nuestras ventanas Cuando nosotros Aquí Nos acercamos Al mundo real A la realidad De la mayoría De la gente ¿Con qué nos topamos? Con una miseria Que grita al cielo Como dice El documento Más importante De Medellín Sobre la justicia Es una injusticia Y ese giro De la iglesia No se puede Subestimar En verdad Después de casi Dos mil años En que La iglesia Ha entendido Ser cristiano Creer una doctrina Aceptar Aceptar Afirmar Una doctrina Ha hecho Una vuelta Una vuelta Radical ¿Hacia dónde? Hacia el evangelio De Jesús La iglesia Se daba cuenta Después De estos dos mil años De una iglesia De raíces De la metafísica griega Y todo eso Una iglesia Enmurada Llena de muros Y además Afiliado Al poder Y a la oligarquía La iglesia Más para Soportar Los sistemas De dominación Que estar Al lado De las víctimas De estos sistemas Siendo cómplice De los sistemas Exactamente En la iglesia Colonial Como desde El giro Constantinopolitano La iglesia Al lado del imperio Para decirlo así Y aquí Es un despertar Un pentecoste En que la iglesia Se da cuenta Eso no es La herencia De Jesús Jesús Estaba En su momento Histórico Al lado De los marginalizados Y de los excluidos Y eso nos toca Hacer realidad Aquí y ahora Además En este contexto Ahora no Hablamos de Dogmas De doctrina De ritos De no sé qué Eso todo Es parte de Pero no es lo elemental Lo elemental Es la praxis De Jesús Y para Realizar Que él ha hecho En su momento Primero Hay que ver Nuestra realidad Quienes son Los Las víctimas Los marginalizados Los explotados De este momento Histórico Y por eso La primera vez También la iglesia Ha hecho uso De un método De las ciencias Sociales Analizando Su momento Histórico Hay una Una frase Que se dice Sobre Medellín Que enseña Al mundo Que le enseña A la misma iglesia Que le enseña A los cristianos Católicos Les enseña Algo importante El ver El juzgar Pero sobre todo El actuar Marta Exactamente Conocemos toda La famosa Canción No basta rezar Ser cristiano Y relacionarnos Con Dios Como él se ha Relacionado Con su padre Es reconocer Todos nuestros Los otros seres humanos Como nuestras Hermanas Y hermanos Relacionarnos En una manera Justa Con ellos Y eso exige Mi actuar Concreto Eso exige Mi praxis Mi actuar Este ver Juzgar Actuar Yo creo Lo primero Es abrir los ojos En el evangelio No en mano No sé cuántas veces Se dice Despiértanse Abren los ojos Vean la realidad Y estamos Acostumbrados En la tradición De la espiritualidad Hablar mucho De la contemplación Pero hemos olvidado Que es el sentido Original De la contemplación Contemplar Es ver Realizar Y abrir los ojos Ver Es lo esencial Cuando yo no me entiendo Qué pasa Esto es ciega El actuar Ha implicado Para la iglesia Católica En América Latina Desde los años De los finales De los 60 Mucha sangre Sí Mucho sacrificio Eso es una Mucho martirio Eso es una cosa Que también tenemos Que relacionarnos A la situación Aquí y ahora Muchas personas Hemos oído Antes de poco El testimonio De una señora Que perdió Todos sus hijos Que vivía Tantos sacrificios Y pregunta Ahora ¿Para qué? ¿No? ¿Qué? Sí Eso Creo Primero tenemos El testimonio De los mártires Que todavía Estamos Casi Entrando En la Canonización De Monseñor Romero Que es El ejemplo Y que el Papa Francisco Que ha empujado Mucho esta Canonización Y la iglesia Universal Nos dice Eso es un Cristiano cabal Así Canonización Usted sabe Es Canon Es el plomo Del albanil Que le da la dirección Que le da la pauta Canonización Dice Ese señor Da la pauta Que es ser Veratero cristiano Y eso está precioso ¿No? El Monseñor Romero ¿Qué ha hecho A él? Hay que recordar Él en el inicio Fue muy escéptico En el ente de Medellín Tenía la misma sospecha Que eso es política Eso es No es teología Eso aleja La iglesia Que no hay que mezclarse eso Exactamente Pero El Monseñor Romero Ha vivido un proceso Como sabemos ¿No? Él siempre fue Un personaje muy honrado Cerca a la gente Cerca a la miseria De la gente No fue un Un Jerarca Lejo En su palacio Siempre fue muy Cerca de la realidad De la gente Pero primero Él pensaba La misión de la iglesia Es más Espiritual Pero poco a poco Se daba cuenta Que no puede ser No denunciar Las causas Que hacen sufrir La gente No solamente Consolar Con consuelo Espiritual La gente Que sufre Sino Él siempre más Se daba cuenta Tenemos Una visión profética Así como Jesús No solamente Ha consolado Estos marginalizados Pobres Sino Denunciaba La estructura Que está Empobreciendo Que está Marginalizando Que está Muerte Así Monseñor Romero Que fue un hombre Muy tímido Como sabemos Poco a poco Ha asumido Esta carga De denunciar Y sentir Como su misión Como pastor De la iglesia Hacer eso Y con eso Ha puesto en peligro Su propia vida Hasta que ha dado Su propia vida Y creo Eso es muy En sintonía Y en consecuencia De los textos De Medellín Te voy a hacer la pregunta Ahora entonces Si la señora Planteaba De que Que le sirvió La muerte de sus hijos La muerte de sus familiares En que abonó Yo te pregunto Marta En que abonó La sangre De obispos De sacerdotes De religiosos De catequistas En el Salvador En que abonó esto Si No está ánimo Para decirlo así Como cristianos Pero es complejo Ese asunto Como cristianos Celebramos O como católicos Celebramos la eucaristía Ponemos en el centro Una víctima Una víctima Que el sistema Ha matado Ha asesinado Cruelmente Que es Jesús La cruz de Jesús Y así como Decimos Esta muerte Tiene algo salvífico ¿Por qué? Porque en un mundo Tan No quiero decir la palabra Un mundo tal Que a pesar de todo eso Es posible Un amor Tan humano Tan real Tan concreto Que no abandona Esos que Viven en los parancos En los En Popotlán En la campanera En Desondas Sino Está con ellos En una honradez Profunda Y que es posible En esa Esa persona Se hace presente Toda la misericordia Y todo el amor De Dios Que se mueven Las entrañas En frente Del sufrimiento De las personas En Oscar Romero Para decirlo así Usted Ciertamente Ha oído La palabra De Ignacio De la Coría Que no fue un Piatoso Que ha hecho Palabaría No Él fue un Intelectual Que de mucha claridad Y la evidencia Pero En la Coría Cuando Han matado Monseñor Romero Exclamó Con Monseñor Romero Dios pasó Por el Salvador Quiero decir En el amor De esas personas Se hace presente Dios Y su amor Nos anima No someternos A la situación Y decir En todo este desmadre No se puede hacer nada Es mejor Hay tanta desilusión Hay tanta desesperanza También en frente De las situaciones De la violencia actual De la exclusión Hay tanta desilusión Tanto desgusto Que creo Hay que recordarnos Desde estos personajes Como cristianos Que la esperanza Es una virtud Teologal No apagar La esperanza Siempre de nuevo Animarnos Por la celebración Del sufrimiento De un Jesús De un Monseñor Romero Y sentir que de eso Surge verdadera Resurrección Que no apaga La utopía Sino que nos anima De luchar Por un mundo Más justo Y humano Eso es algo Esencial Romero divide Al Salvador Marta Romero hace Que la división Ideológica De los salvadoreños Se nos haga Más fuerte Es Romero Que toma Una posición Que no debió Tomar Una posición Política Es ese Romero Que creó Más violencia En el país Yo conozco Muy buenas Esas acusaciones Pero a mí Me parece Un cinismo Superficial Cuando Mejor Someternos A eso Lo que es Así es el mundo Provoca Que los unos Viven en la abundancia Y los otros En la miseria Y arriesgan su vida Todos los días Cuando salen De sus casas Y no saben Que van a volver A sus casas Tenemos como maestría Un pequeño proyecto De investigación Que se llama Redención y violencia Hemos hecho Entrevistas Personales Con 15 Una serie De entrevistas Con personas Que viven En esta situación De violencia Extrema Y me duele Tanto El hecho Que nacer Como joven En un barrio Marginalizado Ya estás Estigmatizado Y criminalizado Y bajo sospecho Desde tu primer Respiro Que haces Estos jóvenes Que no pueden Cruzar la calle Porque comienza El territorio De la contraria Yo creo Es un cinismo Decir Romero Ha hecho Política Porque denunciaba Y ha protestado Como situaciones Como eso Yo creo La iglesia No puede Satisfacerte Ofrecer Otra vez Consolación Espiritual Sino Tiene que estar Al lado de la gente Y sus sufrimientos Reales Y concretos Y apoyarles Yo me atrevo Bueno Como monseñor Romero Decir Tenemos que ser La voz De los sin voz Eso quizá Pueden ser santos Como él Yo creo No Tenemos que oír Los gritos De las víctimas Tenemos que hacer tentos Sensibles De los gritos De las víctimas Y Podemos preguntarnos Como cristianos Decimos que queremos Cumplir la voluntad De Dios La voluntad De Dios No es primero Que cumplimos Nuestros deberes Religiosos Y todo eso Está bien Eso no digo En nada de en contra Sino Lo primero Es Que oímos La voluntad De Dios Que es Por nuestra Conciencia En que nos dicen Las víctimas Tengo un Maestro teológico Que habla De las autoridades De los que sufren Preguntamos A través De quien Dios Habla a nosotros Y a través De quien Podemos enterrarnos Que hay que hacer Y yo creo Esto que tú has dicho Del ver Del contemplar Es lo primero Oír Poner Atención Muchos Dicen Mejor Que ni Mente Claro Y la iglesia Ha sido acusada De que a veces No ha Sabido Escuchar Al pueblo Por eso Platicando Quiero también Plantearte Marta El tema Se dice Que A la llegada Del Papa Francisco Que es un jesuita Al mundo Católico Le da también Un giro A la vida De la iglesia Quiero preguntarte Sobre el Papa Francisco Qué rol está jugando Dentro del quehacer Dentro de la posición De la iglesia católica En nuestros tiempos Ya regresamos Después de este breve corte Estamos de regreso En el encuentro con Julio Villagrán Gracias por preferir Quedarse con nosotros Hoy me acompaña En el estudio Marta Seixmeister Ella es la coordinadora De la maestría De teología De la UCA Se realizará El tercer congreso Latinoamericano De teología En esa universidad A partir de mañana Están llegando ya Las personalidades De este mundo De teología Que serán albergados Pues en esa universidad Hablando sobre Los temas Que tienen que ver Con la gente Con los pobres Y hay una Una expresión Que ellos están utilizando Los clamores De los pobres Y de la tierra Nos interpelan 50 años De la conferencia Nos interpelan Dicen La gente Cuestiona Los pobres Han cuestionado La iglesia católica Sobre su rol Hay problemas Ahora Marta Como el agua Hay problemas Como eso Que tú estás hablando Los problemas sociales La estigmatización Hacia los jóvenes Estamos hablando De una violencia Que no termina Todas estas cosas Tienen que ver Con esos clamores De lo que ustedes Están hablando Exactamente Yo creo Desde Medellín Nos hemos enterrado Que el evangelio No es una doctrina Que no tiene De ver Con la realidad Humana O quizá Te prometo Promete Un futuro Más allá De tu muerte El evangelio De Jesús Es muy concreto ¿Qué quiere decir Evangelio? Buena nueva Y la buena nueva No es para esos Que ya están bien Que viven En lo superfluo No La buena nueva Es para esos Y esos son Las bienaventuranzas Que viven Que no tienen Lo mínimo Para sobrevivir Y para Dar la buena nueva No basta Con palabras No basta Con Cosas espirituales Etéricos Sino Hay que vivir La lucha De esta gente Estar al lado De Caminar con ellos Aprender de ellos Y creo Por ejemplo El arzopispo Ha hecho pasos Importantes De apoyar La lucha En contra De la privatización De la agua De asumir La lucha En contra De la minería Quiero decir Defender Los intereses Vitales No los intereses Por privilegios Y no sé qué Sino los intereses Vitales De los más Más vulnerables Del país Esto no pasa Marta Por aquella Aquella etiqueta Que se le dio A la iglesia católica De ser Comunista De ser Digamos En el sentido Social Revolucionaria De ser etiquetada De decir Estos están Defendiendo Ideologías Socialistas Comunistas Y marxistas No pasa No pasa Esa crítica De ese acercamiento Con la gente Y a los problemas De la gente El involucramiento De algún sector De la iglesia A estos problemas No pasó por eso Ciertamente Tom Hilda Camara El famoso Obispo Pasileño Uno de los Constructores De un documento De Medellín De él Esa es la famosa Palabra Cuando yo Doy Pan A los que tienen Hambre Me llaman Un santo Pero cuando yo Pregunto Por qué los pobres No tienen pan Me llaman Un comunista Y creo Estamos acostumbrados A contribuir A la iglesia Católica O a las iglesias En que estamos Igual Que hacemos Obras de misericordia Que suavizamos Las consecuencias De las injusticias Justicias sociales De la exclusión De la explotación Que estamos suavizando Que atendemos Las víctimas Pero no se trata De eso Y eso no es La tradición Profética De toda la Biblia De Jesús La tradición Profética Claramente Tenemos que regalar Cercanía humana A las víctimas Y en eso También consular Pero es un Es barato Este consuelo Cuando no al mismo tiempo Pregunta Para las Para las causas De esta situación Y cuando no tenemos El valor De denunciar Los sujetos Y los grupos Que están Atrás De estas causas Que provocan Estas situaciones El padre El padre Don Soprino Tiene una Una palabra Una iglesia Que solamente Está suavizando Y con eso Estabilizando El sistema Una iglesia Así no pasa nada Todos están felices Así como el opio De los pueblos Que se decía Es el opio El famoso Pero Él dice No En el momento Cuando denuncias Esos que provocan Estas situaciones Y que Mantienen Estas situaciones Es como tocar Un alambre De alta Electricidad Te mata Y eso Provoca La persecución Y provoca El martirio Yo creo Sería muy Cuarto Tonto Malpistado Buscar La persecución O el martirio Nadie quiere eso Pero No tocar Estos temas No denunciar Es simplemente Cobardía Y no tiene De ver Con la Tradición De Jesús Y mucho menos De Medellín Romero No se victimiza Romero Vive Sí Romero vive Romero no dijo Lo voy a hacer Porque quiero Que me hagan santo Un día No Romero Nunca buscaba La sangre Y mucho menos Su propia sangre ¿No? Quería vivir Y tenía ganas De vivir Pero también Sabía Que él Está Traiccionando Su propia misión Cuando él Se retrae Y se calla Para que no sea Quien estorba Mata Dice Romero Y eso es La pura verdad En estos momentos En los cuales Ustedes evalúan Digamos Estos 50 años Del documento De Medellín Que trajo Tantas cosas Importantes A la vida De la iglesia Que se Digamos Se focaliza A la gente Marta Hay también Que reconocer Errores Claro que sí La iglesia debe Reconocer errores Claro que sí Primero Podemos decir No nos No nos Metemos Y así No vamos A equivocarnos Y quedamos Puros Pero eso Eso es Cobardía Y no No se hace Real Eso es Evasión Eso no es Así Tenemos que Meternos Con valor Pero eso Siempre Dice Que podemos Equivocarnos Quien se mete Puede Meter la pata Quien no se mete No va a equivocarse Pero eso es El error Más grande Posible Quien se mete Siempre Es posible Que mete La pata Primero Segundo Yo creo Sí La política Y la iglesia Es un tema Complejo Nunca Como Que representamos El evangelio A Jesús La tradición De la iglesia Podemos Afiliarnos A críticamente Con algún Movimiento Político Siempre Necesitamos Algo Como una Distancia Crítica Para exigir Los criterios Del evangelio Eso que Puede darle Libertad Digamos Para poder Hablar No perder La propia Libertad No No hacernos Servir En frente De ningún Sistema Tenemos Ahora Todo el lío En Nicaragua No Es complejo El sistema Nunca Podemos Decir Somos Afiliados Incondicionalmente No Eso es Ciego Porque se ve Hablando de ese tema Que es interesante Marta En el caso De Nicaragua Se ve gente Que ha estado Siempre Apoyando En el caso Vamos a hablarlo Claramente A Daniel Ortega Gente que ha estado Apoyando al gobierno Daniel Ortega Desde la revolución Del 79 Que venían Apoyándolo Gente de iglesia Gente de la cultura Del arte Estudiantes Maestros Que ahora se ven Separados De esto Ahí pueden tener Uno No somos Partitistas ciegas Y creo Ningún ser humano Puede ser Partitista ciega Siempre hay que Preguntarnos Por nuestros Propios criterios Eso tampoco es Somos siempre Neotros Y no 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 somos La inmaculada Concepción Necesitamos Nuestras Personas Con quienes Juntos Estamos Luchando Eso está Claro Pero Yo creo En el momento Que un Regimen Se vuelve Asesino Se vuelve Inhumano Corrupto No podemos Seguir Ciegamente Sea Quien sea Sea de la Derecha Sea de la Izquierda No No Sirven Estas Etiquetas Sino El valor Más Alto Es la Vida Humana Un Monseñor Homero Nunca Se ha Sometido Ciegamente Ni a un Lado Ni al Otro Sino Ten Se ha Con Valor Eso Que da Muerte A la Gente Como John Soprino Dice Define El Pecado El Pecado Es Dar La Muerte Cuando Alguien Mata Nunca Puedes Justificar Eso Sea De Quien Sea Cuando Estás Diciendo Que No Podemos Ser Ciegos Ser Partidistas Ciegos Tomar Partido Por Un Partido Político Yo Siempre Traigo A Cuenta Lo Siguiente Marta Lo Voy A Decir Porque Así Lo Veo Yo Y Es Que Por ejemplo Hay Gente Que Comulga Con El Partido Arena Gente De Cuando Veo El Gran Retrato De Monseñor Romero En La Casa Presidencial Puede Ser Un Símbolo Muy Bonito Pero Eso No Creo Puede Quitarnos La Libertad De Denunciar Que Pasa Por Ejemplo Ahora Con Las Medidas Extraordinarias De Seguridad Que Se Han Vuelto Ordinarias Y Quiero Decir Es Una Opresión Yo Conozco Bastante Gente Que Tiene Más Viero De De Policía De Los Militares Que De Los Propios Mareros Hay Situaciones En Que Ya No Sabes Quién Es Protegiendo Quién De Quién Y Esos Son Y Creo Aquí Tenemos Que Liberarnos Y Denunciar Las Cosas Que Así No Pueden Ser Porque Desde El Presidente Funes Se Viene Diciendo Que Ha Utilizado La Figura De Romero Y Algunos Han Criticado Inclusive Que A Hacer Marta Mire Tanto Me Ha Ilusionado Con Verdadera Alegría Cuando Funes Tomaba Su Cargo Y Ha Dicho Yo Quiero Ser Un Presidente Al Lado De Los Pobres Así Como Monseñor Romero Ha Sido Un Obispo Al Lado De Los Pobres Pero Sabemos Una Palabra Así Compromete Y Se Vuelve En Burla Cuando A Eso No Corresponde Una Vida Coherente También Como Uca Tenemos Que Preguntarnos No Quiero Hablar Sobre Las Políticas Y Sus Incoherencias Es Su Problema Y El Problema Del Juicio De Dios Pero Me Duele Porque Está Desilusionando Gente Sencillo Que Ha Puesto Su Ilusión En Eso También Como Uca Celebrar La Memoria De Los Mártires Celebrar A Monseñor Romero Nos Compromete O Se Vuelve En Una Puebla De Monseñor Romero No Podemos Celebrarlo Ponerlos A Los Altares Y Después Seguir Con Una Praxis Que Contribuye A Una Estructura Injusta O Explota O Roba O Que Sea Celebrar Estos Mártires Nos Compromete De Vivir Su Estilo De Vivir Aunque sea Un Pedacito Tenemos Que Vivir Al Estilo De ellos Si Así Lo Perfecto Vamos A Plantearnos En El Siguiente Bloque Marta Vamos A Plantearnos Cuáles Son Los Retos Que Tú Ves Que La Iglesia Latinoamericana Tiene Frente Así Cuáles Son Los Retos En El Ámbito Social Económico Político En Que La Iglesia Debe Incidir En La Gente En La Toma De Decisiones De Su Futuro En Estos Ámbitos Ya Regresamos Después De Este Breve Corte Estamos De Regreso En Encuentro Con Julio Villagran Recuerde Este Espacio A Las Once De La Noche En Retransmisión Y También En Radio La Clave 92.1 FM A Las Ocho De La Noche Como Siempre En Radio La Clave Un Saludo Muy Especial Para Todos Los Ollentes De Esta Radio Amiga Usted También Puede Buscar Nuestro Canal De Youtube Informa TVX Y Ahí Voy a Encontrar Esta Y Todas Las Entrevistas Que Estamos Haciendo Este Día También Hemos Inaugurado El Facebook Live Para Todos Ustedes En Cualquier Parte Del Mundo Puedan Accesar Para Ver Nuestro Programa Ya Hay Mucha Gente Conectada Con De La Incidencia De La Iglesia Católica En Muchas Cosas Que Cual Es El Futuro O Cómo Se Puede Perfilar Digamos La Iglesia En Un Mundo Que Ha Cambiado Mucho Después De 50 Años Marta Desde 68 Hemos Vivido Tantas Cosas Tantas Cosas Tolerosas Toda La Guerra Civil Salvatareña Pero También Todo Que Llamamos La Queopalización La Revolución Digital El Mundo Es Un Otro 68 Fue Otro Mundo Que El Mundo De 2018 Eso Es Obvio Además Que Hemos Envejecido En Estos Años Por Súper Pero Muchos Han Dicho Eso Ya Pasó Yo Me Recuerdo A Los 90 Trabajando En Una Universidad Alemán Yo Todavía Con Estos Corrientes En Europa Se Llaman La Teología Política Quiero Decir Que Dicen No Hay La Inocencia Política De La Iglesia Que Nos Expresamos Políticamente O No Siempre Estamos Haciendo Política En El Sentido Elemental Siempre Estamos Configurando El Espacio Social Que Define La Convivencia De Los Seres Humanos Pero Ahora ¿Cómo Ha Cambiado La Situación? Yo Creo Lo Primero Es Y Eso Duele Que Lo Esencial No Ha Cambiado Sigue La Exclusión Y La Injusticia La Falta De Oportunidades Para Un Gran Porcentaje De La Sociedad Salvadoreña Sería Tan Bonito Cuando Podemos Decir Ya Pasó Ya No Necesitamos Una Protesta En Contra De Eso Pero No Es Así Sabemos Cuantos Jóvenes No Tienen Otro Sueño Que Dirigirse Hacia El Norte Por Falta De Oportunidades Y Gracias Lo Quería Ha Dicho Una Vez Los Famosos Signos Que Segundo Vaticano El Signo Principal Siempre Es El Pueblo Crucificado Sigue La Crucifixión De Mucha Gente Por La Situación Por La Falta De Recursos Económicos Por La Falta De Agua Por La Violencia Etc Por Ejemplo Después De Treinta Años Nos Disputamos Los Salvadoreños Que Hizo Este Partido En Veinte Años Que Ha Hecho Este Partido En Diez Años Y Tenemos Problemas Que No Se Han Focalizado Problemas Que No Se Han Resultado De los Salvadoreños Y Quizás Soy Una Optimista Sin Jura Pero Yo Confío Todavía En La Capacidad De La Sociedad Salvadoreña Que Más Allá De Los Cúpulos Políticos De Siempre Que Obviamente Da Lo Mismo Que Se Puede Levantar Una Sociedad Civil Para De Verdad Hacer Real Una Utopía De Un País Más Humano Más Igualitario Menos Violento Todo Eso Pero Además De Eso Que Es Siempre Lo Mismo El Grito Del Pueblo Crucificado Que Tenemos Que Poner Atención Y No Cínicamente Decir Así Lo Es Sino Hacer Todo Lo Posible Para Hacer Más Humanos Sus Condiciones De Vida Además De Eso Hay Que También Reconocer Los Cambios También En La Teología Que Quizá Demasiado General En Los Años 70 Hablaba De Los Pobres Hay Que Dar Rostros Concretos A Pobres Es La Mujer La Mujer Afro La Mujer Indígena Es Reconocer Que Los Pobres Están Afectados Gravemente Por Los Problemas Ecológicos Ellos Viven Primero Las Consecuencias Nefastas Del Calentamiento Del Destrucción Del Agua Etc Leonardo Poff Que va A estar Presente En Nuestro Él Ha Hecho Muy Consciente Eso Él Habla Del Grito De Los Pobres Y Del Grito De La Tierra La Tierra Misma Nuestro Ambiente Nuestra Ecología Está Maltratado Y Sufre Y Eso No Es Ahora Nos Preocupamos Más Por Los Animalitos Como Para Los Seres Humanos Eso Afecta Gravemente La Vida De Los Pobres La Vida De Los Pobres También Se ve Afectada Cuando Alguien Se lleva 300 Millones De 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 Bien Común La Corrupción De Bien Común La Corrupción Que está Siendo Sudada Por Muchos Políticos También Cuando Estamos Lotificando Todo El País Para Vender Lotes Carísimos Que Solamente están para viviendas de lujo y el pobre que vive del lado ya no hay la, todos decimos ya sentimos el calentamiento porque quitamos las últimas reservas biológicas que mantienen el clima, que mantienen la ecología, que hacen un lugar bonito este país, pero por intereses económicos para sacar ganancias estamos destruyendo este bien común que es de todos. La gente a veces pierde la esperanza como tú dices. Claro que sí. Los abayos no deberían perder la esperanza. ¿Crees tú que no deberíamos perder la esperanza? Eso, mire, eso es difícil. Una persona que vive en una situación desesperada, decir no pierdas la esperanza. No, tenemos que hacer todo, eso quiere este congreso, con las diferentes intervenciones, sobre los diferentes temas, con las diferentes generaciones de teólogos, que volvemos a las fuentes de nuestra esperanza. Quiero decir que en medio de esta deshumanización hay personas profundamente humanos, como un Monseñor Romero, como un Papa Francisco, que retoma toda esta herencia y él empujaba todo eso, que cuando el Papa Francisco no se satisface que él es ahora el Papa y muy reconocido, sino él pone en el centro la persona que sufre, como el migrante que viene de África y está cruzando el Mediterráneo siempre en peligro de ahogarse, de ser víctima de la trata, etc. Voy a aprovechar el último minuto que me queda para que tú puedas invitarnos al evento que tienen a partir de mañana. Marta, aprovecha para que los sabadoños no se sientan excluidos también de esto que ustedes van a reflexionar. Todos ustedes, muy bienvenidos. Desde las 7.30 de mañana comenzamos con la inscripción. El evento mismo comienza a las 8.30 con la inauguración. Tenemos teólogos como Leonardo Poff y Gustavo Gutiérrez, pero también tenemos una nueva generación de muchos teólogos jóvenes y un poco más avanzados. Y también tenemos muy bonitos eventos culturales. Vamos a tener el jueves a las 4 de la tarde la Cachara Teatro, Señoras del Mercado, que ponen como obra de teatro su propia vida. Y tenemos Yolo Cambaita el sábado a las 5 de la tarde, cuando ya recuerdo bien, vamos a promocionar todos estos medios con un concierto que da un recorrido para toda la música que provocaba Medellín en países de América Latina. Va a ser una cosa preciosa. Marta, felicidades por esta actividad. Les deseo todo el éxito. Y aquí está este espacio para que nuevamente tú puedas venir y platiquemos sobre las cosas importantes del país, de la vida de la iglesia, enfocadas sobre todo a la gente que necesita una señal de esperanza. Le agradezco mucho la invitación. Fue un gusto estar con usted. Perfecto. A ustedes en casa. Gracias por haberse quedado con nosotros. Recuerde a sus parientes en cualquier parte del mundo. Dígale tvx.com.sv es el lugar, el streaming que usted puede visitar. Ahí va a encontrar nuestra señal en vivo y en directo y también a través de Facebook Live. Ya estamos a partir de este día transmitiendo para todos los salvadoreños. Para mañana, una nueva propuesta. Pasen todos por hoy un feliz día.